Llega la primera prueba para el Cruz Azul de Martín Anselmi. El duelo de mañana contra Tigres es uno de los partidos más esperados y asimismo la primera prueba de fuego para el equipo de Martín Anselmi. Si bien es cierto se ha comentado, sobre todo desde Monterrey, que el conjunto de Tigres vendrá a Ciudad de México con algunas bajas, tenemos que tomar en cuenta que Tigres tiene uno de los planteles más completos, no solamente en el cuadro titular, también en la banca. Tigres es un equipo que tiene futbolistas en la banca que tranquilamente podrían ser titulares en cualquier otro equipo y evidentemente estamos ante un parámetro muy importante para saber qué podemos esperar más adelante de Cruz Azul. Sobre todo tomando en cuenta que después de este partido ya se vienen partidos más complicados, donde también hay que trabajar el tema de la baja de Gabriel Fernández, que hasta este momento no se tiene contemplado algún refuerzo o por lo menos no se tiene avanzado nada con ningún futbolista. Entonces con esto y contra esto la máquina al día de mañana seguirá en busca de esta racha y por qué no tratar de extenderla lo más posible. Por lo que hemos visto Tigres es un equipo que le gusta tener el dominio de juego, a Tigres le gusta tener la posesión de balón y en el caso de Martín Anselmi hemos visto que Cruz Azul es un equipo que también cuando tiene el balón lo suele tratar de muy buena manera. Es un equipo muy dinámico con variantes que te puede jugar a primer toque, te puede jugar un poco más pausado y asimismo te puede jugar con esa explosividad, con un ritmo diferente, más ofensivo. Y yo creo que si el día de mañana Cruz Azul trata de jugar de esta manera contra Tigres, podríamos ver un buen partido de la máquina. Porque lo hemos visto que Tigres cuando se enfrenta a equipos más dinámicos le suele costar un poco de trabajo. Si bien es cierto Tigres en ataque, es un equipo bastante rápido. Entonces creo que la posesión de balón será muy importante el día de mañana, la presión alta que pueda ejercer Cruz Azul. Y evidentemente vamos a ver si es que Martín Anselmi decide darle la oportunidad a Levy que sea titular o si es que nuevamente será Alexis Gutiérrez el titular. Invitarlos también a todos al directo el día de mañana desde las 8 de la noche en esta previa del partido entre la máquina y el conjunto de Tigres. De momento lo dejamos por aquí, ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribirte a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Olé, olé, olé! 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 ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé!